Me da mucho gusto saludarte Alejandro, bienvenido nuevamente. Lili, muchas gracias. Y en estos últimos días de campaña, pues has estado platicando de un contrato. Las palabras se las lleva el viento, pero ya cuando alguien firma un contrato ya hay una seriedad, ¿verdad? La primera parte de mi campaña, la denominé Tello, es garantía. Garantía de resultados, garantía de honestidad, garantía de cumplirle a la gente. Esta segunda parte de mi campaña, precisamente meto esa garantía dentro de un contrato. Como tú bien lo dices, un contrato te da certeza, te vincula, te obliga. Y dentro de ese contrato hay varias cláusulas. Y las cláusulas son mis compromisos en temas como seguridad, como generación de empleo, como educación, como salud. Y cada uno de los rubros. Y ahí mis compromisos concretos. Así es. Tú estás realizando esta campaña y estás entregando a la gente este contrato con Alejandro Tello. Nos gustaría que nos platicaras un poquito más a detalle de las cláusulas que están involucradas dentro de este contrato. Hablemos, por ejemplo, de la seguridad. Sí. Yo presenté el contrato en una primera oportunidad haciendo los compromisos en seguridad, haciendo los compromisos en educación y haciendo los compromisos en empleo. Pero el contrato es muy, muy amplio porque tengo compromisos con las mujeres, con las jóvenes, con los niños y las niñas, también con los migrantes, con las personas con discapacidad, personas de la tercera edad. Vaya, con cada uno de los grupos de la ciudadanía. El contrato en seguridad. El contrato en seguridad es muy sencillo, pero va a fondo. La seguridad se debe de atacar con prevención y se debe de atacar con un ataque frontal a la delincuencia. En la prevención especifico, cómo hacer un gobierno de paz. ¿Y qué significa eso, Lili? Pues prevención, precisamente. Hoy en las escuelas está el bullying. En la política, los pleitos entre los políticos. En el comercio, vaya, las competencias desleales. Y parece que vamos avasallando y avasallando a la gente. De lo que yo hablo es de prevenir, en de realmente buscar una cultura de cómo llevar la armonía. Y obviamente va desde la escuela, va desde la casa con los valores, lo que la propia familia inculca. Y ahí, ahí es muy importante el tema de la prevención. Y en el tema de ataque frontal a la delincuencia, bueno, hablo de la policía, de una policía bien capacitada, bien pagada, una policía con controles de confianza. Hablo también de lo que es la tecnificación, lograr cámaras en la ciudad, en las patrullas para los derechos humanos, sean resguardados los ciudadanos. Hablo de la inteligencia, que es bien importante, porque la información es poder. Vaya, es en un contexto mis compromisos con el tema de seguridad. También hablas de una garantía en economía y hay varios puntos. Uno muy importante, y el primero, es que me estoy comprometiendo con Zacatecas a generar 40 mil empleos, 40 mil empleos para los próximos cinco años, 8 mil empleos cada año. Y no es simplemente una cifra al aire, es en base a los estudios, es en base a las capacidades. Hoy Zacatecas tiene condiciones favorables. Ha llegado el gasoducto, tenemos parques industriales, que yo haré muchos más. Tenemos conectividad mediante carreteras a los Estados Unidos para exportar. Vaya, tenemos muchas condiciones, que hoy soy un convencido en la industria, en la micro, pequeña y mediana empresa, y en el campo, vamos a generar esos 40 mil empleos. Instalación de empresas por región, yo creo que esto vale la pena comentarlo. Es que es fundamental la vocación de cada región y la economía del talento. Sería engañar a la gente, y yo he sido serio, he sido de verdad quien les habla con la verdad. No puedo ir a un municipio en el simidesierto y decirles, aquí se va a instalar una gran empresa. Porque la vocación, muy probablemente es la minería, es la ganadería en animales pequeños, es algo de agricultura, entonces ahí es donde tenemos que explotar esas vocaciones y generar el empleo. Yo he hablado mucho de un campo no de subsistencia, sino de un campo generador de riqueza. Y hablas también de un crédito barato para proyectos productivos. Es fundamental. Quienes generan mayor número de empleos es quien nos está viendo. El comerciante, el pequeño, mediano, micro, empresario. El 90% de los empleos en Zacatecas se generan ahí. ¿Qué te pide la ciudadanía? Te piden financiamiento, porque necesitan recursos para emprender una empresa. Te piden capacitación. Y también te piden que se le compre al proveedor local, que la obra quede con el constructor local, que las compras queden con los proveedores locales, la proveeduría. Y eso es importante hacer los compromisos. Continuamos platicando de este contrato en otras entrevistas. Gracias, Alejandro Tello. Buen día.